La plataforma de Mujeres de Palabra de Chiclana ha protagonizado hoy frente al Ayuntamiento una nueva concentración en contra de la violencia machista. Asimismo, durante la concentración han recordado que ya se ha registrado la primera víctima de violencia machista en este mes de enero de 2024. A la cita han asistido mujeres pertenecientes a dicho colectivo, así como miembros de la Corporación Municipal. Buenos días a todas las personas aquí presentes. Hoy, 31 de enero, damos inicio a todas las concentraciones de la plataforma de 2024. El pasado año, 2023, cerramos con un total de 58 mujeres asesinadas, siendo el peor año desde el 2011. Cerramos este mes de enero de 2024 ya con una asesinada, concretamente aquí en Andalucía. Andalucía fue el año pasado la comunidad autónoma con más feminicidios de España, con un 31% del total. 18 mujeres eran asesinadas, eran andaluzas y como hemos dicho anteriormente, la primera andaluza. Nos preguntamos por qué Andalucía ha elevado el número de mujeres asesinadas en los últimos años, de manera alarmante. Creemos que tiene mucho que ver esta situación, lo que cortes en materia de igualdad, sanidad y educación. La clase política que no cree en la igualdad y en la violencia contra las mujeres, resta importancia a esta realidad y a esta lacra social. Y ello implica reducir presupuestos y medidas eficaces que frenen la violencia machista y los asesinatos de mujeres a manos de sus agresores. Ante los discursos que pretenden asegurar que la violencia machista no existe, nosotras sí queremos hablar de este terrorismo machista y principalmente de ellas, que tenían un nombre y una vida que se la han agrebatado. La prevención y la lucha contra la violencia machista es una responsabilidad de todas las instituciones estatales, autonómicas y locales, de toda la sociedad. No podemos tolerar discursos negacionistas, debe haber tolerancia cero hacia las políticas que pretenden invisibilizar esta realidad.